Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más. En esta ocasión el tema que nos llama la atención para comentar, aunque sea breve, rápidamente, es precisamente el de una noticia que está circulando por redes sociales. Todavía no está confirmada, pero bueno, uno no duda que existan este tipo de situaciones. Es precisamente sobre el daño moral. Resulta que parece ser que ahora los legisladores les interesa parte de aprobar la ley general que se refiere a la seguridad interior. También quieren regular lo que tiene que ver con el artículo 1916 del Código Civil, donde se está señalando el daño moral. He de decirles que el daño moral de muchísimo tiempo se ha regulado. Y bueno, esta reforma no es precisamente muy profunda. Lo único que están agregando al artículo 1916 es que ésta tenga un alcance hasta los medios electrónicos. De hecho, me parece que tiene por ahí, adolece por ahí de algunas deficiencias. Creo que medios electrónicos es un término ambiguo muy amplio que no define realmente el ámbito de la competencia o el área en donde se deba de resolver. Entonces, bueno, me parece un poquito desafortunado. Creo que esa ambigüedad se presta a que en caso de que existiese una demanda con base en esta reforma pues pudiera ser combatible inmediatamente en la apelación y luego en el amparo. Incluso por su relevancia seguramente sería un tema que se prolongara más, se hiciera más complicado y entonces la Corte ejerciera su facultad de atracción. Bueno, suponiendo que efectivamente esto pudiera seguir adelante, pudiera resolverse de tal manera y suponiendo que siguiera los propósitos, la intención con la que fue reformada esta particularidad, esta situación concreta del artículo 1916, bueno, pues estaríamos en presencia de que parece ser que quieren abarcar cosas que en la práctica es imposible poder abarcar. El hecho de que se pueda poner esta posibilidad implicaría que cualquier persona que comenta en redes sociales y especialmente en Facebook y en YouTube, pues pudieran ser de alguna manera demandados por expresar algo que fuera contrario a los intereses de alguna persona, porque entiéndase que el daño moral implica cualquier situación en donde la persona que es aludida por alguna declaración, alguna situación en general que sea pública, y bueno, esta persona podría demandar. Vamos a, en el caso, por ejemplo, de YouTube, para poder abreviar y poder concretar más esto, vamos a suponer que algún YouTuber emite alguna opinión en contra de algún político, del partido político que sea, aquí no vamos a hacer particularidades. Si este político se siente aludido, se siente que esa expresión que fue realizada por el YouTuber le causa perjuicios, se siente que eso le está restando su fama pública, le está afectando en su imagen, lo está deshonrando, etc. Es posible que este político pueda demandar al YouTuber, indicándole al juez civil que es el competente, que YouTuber X se expresó mal y eso le está causando una mala imagen, y entonces puede solicitarle a un juez que exista una reparación del daño. Lo que se conoce así técnicamente, y entonces ese YouTuber tendría que pagarle a ese político pues esa cantidad que solicite por sentirse aludido, aparte de la disculpa pública y aparte de alguna otra situación que pueda presentar dentro de su escrito de demanda. Entiéndase que bueno, la reforma si bien va para todas las personas, en realidad es una reforma de tipo política, en realidad pues bueno, si nos ponemos a demandarnos unos a otros pues es muy complicado porque muchas veces ni siquiera hay la posibilidad de cobrar ese dinero en un juicio común, ¿no? Entonces eso es más bien para proteger la imagen de los políticos y que ellos puedan incluso sacar un provecho en caso de sentirse afectados, lo cual pues es una situación un tanto abusiva y un tanto, ¿cómo decirlo? es una situación en la que ellos quedan protegidos de la mejor manera posible y están aplicando algo que llamaríamos una especie de ley mordaza, ¿no? Digo, ya en alguna ocasión recordando, estaba ahorita recordando ya hace tiempo la calumnia y la difamación estaban contempladas en la legislación penal entonces resulta que bueno, se podía hacer una denuncia ante el Ministerio Público y se podía actuar contra alguien la calumnia consiste en una acusación de una persona a otra en donde lo que se está acusando, lo que se está diciendo es una mentira la calumnia es una mentira de una persona contra otra y en el caso de la difamación, bueno, también hay una situación nada más que aparte de ser una mentira existe la posibilidad de que sea una acusación referente a algo que sí es cierto sin embargo, por el hecho de hacer pública esa situación y de poner en riesgo la fama pública de una persona bueno, se puede, se podía denunciar y si saben que tal persona me está difamando no es calumnia porque no está mintiendo pero sí está difamando, me está afectándome a mi persona y quiero que se le sancione con base en el paso del tiempo se fue reformando esa situación incluso esto fue precisamente porque muchos comunicadores, periodistas, etc. protestaban contra este tipo de situaciones porque consideraban que era una especie de ley mordaza y se debía de retirar del código penal para evitar toda una serie de situaciones mucho me recuerda, por ejemplo, el caso de Pati Chapoy en su programa de televisión azteca en donde pues al ejercer el periodismo pues resulta que de todas maneras fue demandada por decir algunas cuestiones que no debía o no le convenían a varios artistas entonces bueno, los abogados de Pati Chapoy fueron los que más estuvieron impulsando que este tipo de situaciones fueran hechas a un lado que si existía algún problema bueno, se podía resolver por la vía civil que incluso podía ser incluso más conveniente porque, digo, es de saberse que el hecho de que se le denuncie a alguien pues bueno, en realidad no necesariamente está haciendo lo que actualmente conocemos como la reparación del daño digamos que ahora a una persona pues le conviene más que esto sea por la vía civil porque va a obtener un provecho o va a obtener un beneficio a partir de una demanda de índole civil entonces pues como que la denuncia en el aspecto penal no es precisamente redituable no es negocio entonces incluso las penas eran menores entonces a veces si se presentaba la denuncia pues era más por una cuestión de limpiar el honor limpiar la honra, etcétera pero no terminaba de cuajar esa situación de manera favorable para quien se sentía afectado entonces se retira del código penal y ahora está en el código civil y es posible presentar una demanda y bueno, esto ya se relaciona con el artículo 1916 eso es lo que estaba yo recordando y ahora que están haciendo esto que parece ser verdad si es cierto lo que circula en redes sociales de que hubo por ahí un tuit de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional si llega a ser cierto bueno, pues me parece que están agregando una situación más porque siempre se ha tenido el concepto que las redes sociales pues es muy complicado que se puedan regular que pueda haber un control entonces, que esa es la verdad pues, o sea, me parece excesivo me parece que va pues más allá de las posibilidades estar regulando las redes sociales me parece, insisto que es una reforma política que va contra determinados influencers en donde esas personas que están opinando pues puedan ser demandadas por decir cosas que no convienen entonces, digo a la gente común y corriente pues difícilmente la van a poder demandar porque incluso, pues a ver hay tantos perfiles falsos que, pues a ver pónganse a perseguirlos a ver dónde está e investiguen el IP y llamen a la policía cibernética y a ver qué se puede hacer es muy complicado entonces, digamos que va más dirigida a aquellos que que sí son youtubers y que si no cuidan lo que dicen bueno, podrán ser demandados al final de cuentas existiría esa posibilidad que limpiara la imagen de los políticos insisto mucho en la cuestión de los políticos porque en realidad la reforma va dirigida a favorecerlos no es porque les importe mucho las personas del común como ustedes y como yo o sea no va a otros niveles entonces este daño moral pues es ese perjuicio que sienten personalmente y que desean que este sea reparado el daño moral que implica la afectación sentimental la afectación mental la afectación psicológica y entonces resulta que se puede se le puede poner un precio a eso es interesante esa situación si ustedes gustan hacemos otra cápsula que sea un poquito más amplia y profunda sobre el tema para que puedan ustedes conocer más de esto sin embargo pues he de decirles que mucha gente podría aprovechar esta reforma que si bien está para proteger intereses de los políticos también puede proteger algunos particulares o sea la ley es en general y va para todos entonces si hay personas que se sienten aludidas podrían presentar su demanda y bueno pues este este espacio está abierto para ustedes quienes desean platicar del tema les recuerdo yo como licenciado y maestro en derecho pues bueno podría platicar con ustedes me encuentro desarrollando una especialidad en derechos humanos y eso bueno podría también ayudar a que se les pueda dar una orientación en ese aspecto y bueno en general así es si este tema les gustó bueno pues espero contar con su like si están interesados en revisar otros temas darle seguimiento o estar interesados en otros temas este bueno también pueden dejar sus comentarios debajo del video y que mejor que si se suscriben pues bueno van a estar siempre informados sobre los diferentes temas porque no es solamente el aspecto legal no es solamente el aspecto civil el penal el mercantil laboral etcétera estamos abordando diversos temas y si tienen por ahí un par de minutitos más de su valioso tiempo bueno van a ver que ya hay algunas cápsulas que están en la red y bueno tienen también temas que pudieran ser de su agrado de su interés entonces pues pueden revisarlas también pueden dejar sus comentarios y bueno con todo gusto insisto este espacio es para eso para poder comentar y bueno para poder nutrir el debate en caso de ser necesario se aceptan las propuestas para temas relacionados o temas diferentes etcétera pues bueno a muy grandes rasgos esto es lo que está circulando en redes sociales y le estamos dando seguimiento y aquí se estará haciendo alguna cápsula futura en caso de que efectivamente se apruebe una reforma de esa naturaleza por lo pronto una vez más muchísimas gracias por tomarse unos minutos para escucharme y pues bueno estamos en contacto un saludo un saludo un saludo